Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Pava Seveo por si no me conocen y para los que me conocen, hoy trago un video que me han pedido bastante y es acerca de esta persona que ven a mi fondo de pantalla, es Juan Diego Flores como siempre vamos a estar viendo un poquito de la vida de Juan Diego Flores y conociendo quién es esta persona que ustedes tanto me nombran y que es tan importante uno de los mejores tenores que existen, me han dicho muchos, yo nunca lo he escuchado en verdad y la primera vez que escuché fue por sus comentarios, de hecho nunca había escuchado de él y eso que yo me lo paso como que metida en ese mundo de la música clásica de la ópera, me gusta mucho eso porque ya saben que yo vengo de allí, yo nací de allí de lo de Sistema de Orquesta de Venezuela, entonces todo ese mundo me gusta mucho pero sí, vamos a ver un poquito de historia de él y esto que vamos a ver de él es una entrevista en celebración de sus 20 años de trayectoria y bueno, obviamente espero que te guste y te quedes conmigo para ver este video bien, esta entrevista que vamos a ver fue realizada en el 2016, en octubre del 2016 para ser más específica y vamos a ver, esto es un programa español y el título dice Juan Diego Flores, un tenor con alma de rockero, vamos a ver qué tal Juan Diego Flores es uno de los mejores tenores del mundo, por no decir el mejor anoche celebró así sus 20 años de carrera en el Teatro Real de Madrid vamos a verlo vamos a verlo wow Ay la ópera, me encanta la ópera ¡Qué bella voz! ¡Qué bello! ¡Guau! Juan Diego Flores, ¡vamos con él! ¡Qué guapos, Juan Diego Flores! ¡Muy guapo! Por favor, Juan, bienvenido. Un placer, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Para mí, para mí. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poquito cansado, pero con mucha alegría. Eso te iba a decir. Gracias por venir, porque además, después de un concierto como ese, has seguido trabajando. Claro, cuando vienes te intentamos exprimir al máximo. Gracias. Eres consciente de eso, ¿no? Sí, claro, claro. Y hoy le han dicho, no, no, al día siguiente te vas a la tele, así que muchas gracias por venir. Veinte años, pero tú eres muy joven. ¡Que veinte años no es nada! ¡Que febril la mirada! Veinte años de carrera, comencé a los veintitrés años. ¡Veintitrés años! Subtituyendo a un tenor que se enfermó. ¡Veintitrés, cuarenta y cinco años de tener ahorita! Ahí, para aprovechar. Y bueno, eso me fue bien, porque sucesivamente debuté en la escala. Ajá. También a veintitrés años y tengo que decir que nunca me lo esperé. Y me siento un privilegiado, porque considero que mi trabajo no es un trabajo, sino un placer. Ya, ya, ya. Y das placer a los demás, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, lo da, lo da, lo da. Pero es que además, es curioso, hablabas de tu debut, un debut que se produce en una circunstancia fortuita, ¿no? Por la baja del titular. Algunos amigos te recomiendan que no lo hagas, que quizá no estás preparado. Pero a la que debutas ya te consagras. Y como dicen tus geografías, siempre has estado en los mejores teatros. Casi prácticamente no has pasado por la clase media de la lírica, ¿no? ¿Se puede decir así? Exactamente. Yo me acuerdo que algunos meses antes de cantar en la escala de Milán por primera vez, entré al teatro y de un palco, miré y dije, acá voy a cantar en diez años. Y bueno, estaba ahí después de unos meses. Y sí, lo hice, digamos, cantar en teatros menores, partes pequeñas. Eso no lo sufrí, no lo sufrí. Fui de frente a los grandes teatros y bueno, pero así fue, fue un poco de suerte y estar preparado para el momento. Ya, ya, ya. ¿Y cómo valoras? ¿Te da tiempo de valorar o con la agenda que tienes? Porque me cuentan que tienes bolos firmados hasta el 2023. Debe ser la única profesión, esta de la lírica. Esto en España nos suena muy raro, ¿sabes? Tener trabajo asegurado es alucinante lo vuestro, ¿no? Sí, hablando con el director artístico del Metropolitano de Ópera, me dice, pero quizá vamos a hacer una nueva producción de Rigoletto. Y le digo, sí, pero tenemos en el 2018 la Traviata. Entonces, ¿cuándo sería? No, eso sería después de 5 años. Ah, bueno, ok. Esta agenda después de 5 años, qué increíble. Bueno, así se trabaja en nuestro mundo. Sí, sí. Te hacen una agenda especial para ti, me imagino, ¿no? Exacto. Claro, con los móviles puedes ir a muchos años, ¿no? No, no, estoy así con la agenda, vamos a ver. Claro. Pero sí, es verdad. Eso es alucinante. Bueno, una celebridad en Perú. Yo creo que en Perú ya no saben qué hacer para agradecerte todo eso. Aquí lo tienen muchísimo. También estás trabajando en una fundación de mucho trabajo para los niños, que me gustaría que contaras, porque eso es maravilloso. Sí, Sinfonía por el Perú hace 5 años comenzó esta maravillosa aventura. Sí. Sinfonía por el Perú es el sistema de orquestas infantiles y juveniles. Se trata de crear escuelas donde los niños tocan en orquestas, cantan en coros y aprenden valores, adquieren autoestima, se trata de niños pobres. Sí. Así que se ven, pues, ¿sabes? Se ven importantes dentro de la sociedad. Exactamente. Creen en el futuro. En vez de un arma, pues tendrán un violín en la mano. En vez de una droga, tendrán un clarinete, ¿no? La idea es esta. La música puede transformar socialmente la sociedad y lo hemos demostrado porque hemos hecho un estudio y lo hemos comprobado. Sí. Bueno, es un aplauso para eso, claro. Exacto. Que sea el labor de la música muy bonita. Sí, además, tal como lo cuenta Juan Diego, es que lo ves, lo ves, ¿no? Dices, es verdad, a ese chaval que está en una precariedad, de repente la autoestima le sube y ese virus positivo de la música le hace mejor. Eso es alucinante, ¿no? ¿Cuántos niños estáis y qué cálculo tienes? Bueno, este año terminaremos con 6.000 niños y 20 escuelas. O sea, 20 núcleos, le llamamos núcleos. Núcleos. Aquí en Venezuela también se llama núcleos. Espero que en 2020 seamos 20.000 niños, pero pienso que seremos más. 20.000 se me queda corto. 20.000 son muchos, ¿eh? 20.000 son muchos, pero lo vamos a lograr. Sí, ¿eh? Bueno, vamos a ver un fragmento porque ayer en el concierto se vivió algo muy bonito que gracias a la tecnología fue posible. Juan Diego Flores estaba cantando en Madrid, pero la música se le servía por esos niños desde Perú. Momento delicado técnicamente también, ¿eh? Pero se salvó y yo creo que generó una emoción que a lo mejor el vídeo puede mostrar. Vamos a ver un fragmento de eso. ¡De alrededor! P- ¡Aлин, qué 44! Me encanta, me encanta, me bello eso que en Perú estaban tocando la orquesta y él estaba cantando en el teatro, que impresionante eso de verdad, los niños tocando ópera, gracias, mira la música clásica. Y salió, y salió. Ahora que sacas este tema, tú ibas para cantante ligero, o al menos en tu cabeza, cantante pop, de jovencito, estabas en las tabernas, un chico de barrio, pero no sé si tenías muy claro que te atraparía la lírica. No, para nada, en mi casa no se escuchaba música clásica, no se escuchaba ópera, se escuchaba música de Chabuca Granda, mi papá cantaba música de Chabuca Granda y música criolla en general, se escuchaba rock, se escuchaba pop, pero música clásica no. Fue hacia finales del colegio que llegó un profesor y quiso hacer zarzuela. Y como yo cantaba con mi guitarra, pues me dio los roles de tenor, tienes que cantar a la sombra, y yo a la sombra lo imitaba. Y dije, puedo estudiar con este profesor y quizá aprendo a cantar mejor pop, porque yo era cantautor, componía mis canciones y las cantaba, en festivales, en piano bares, en televisión, y no pudiéndole pagar las lecciones a este profesor, y él diciéndome siempre, pero me estás debiendo, no me pagas nunca, yo no tenía, me dice, ¿por qué no vas al conservatorio que es gratis? Y así, pues, fui a parar al conservatorio, y ahí me conquistó la música clásica y la ópera. ¡Qué bueno! La música clásica cuando te atrapa, te atrapa. Has aportado algo que es muy imperceptible, pero tu concepción del pop a veces te ayuda y te hace un tenor muy diferente a todos. Que ante una pieza muy compleja, tú vas con la alegría, por así decirlo, ¿no?, del pop o de la canción popular, y no sé si se nota, pero algo sí, pero es muy diferente a todos, ¿no? Bueno, no sé, pero te marca, ¿no?, lo que ha sido antes, te marca mucho. Yo tenía un grupo de rock, cantaba los Rolling Stones, Led Zeppelin, eso también me marca, imagínate, Led Zeppelin y la ópera no tiene mucho que ver, pero ahí está, está adentro. Oye, y fíjate que has hecho un camino de ida, pero parece que no hay camino de vuelta, porque los grandes tenores, cuando han intentado hacer alguna creación de música pop o popular, se les ve un poco embostados, ¿no? ¿Has percatado de eso? Claro, porque es difícil, nosotros estamos tan acostumbrados a, sin un micrófono, llenar con la voz todo un teatro, hasta de 4.000, 5.000 personas, que eso se nos queda, lo tenemos muy interiorizado. Entonces, cuando cantamos una canción pop, ¡No sale el tenor! Entonces es difícil. O sea, tú ves a un cantante de estos, un folk, que canta flojito, y dirías a decir, ¡Venga, hombre, saca voz! ¿Dónde vas con eso? Bueno, bueno, eso te he hecho grande, y me parece que el futuro está por escribir, pero es fantástico, Juan Diego, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Bueno, yo, ¿sabes? Me interesa mucho Sinfonía por el Perú, quiero empujar eso, esta nueva alianza con Telefónica también está para esto, para empujarlo más mediante la tecnología digital, estamos creciendo, y bueno, mi familia también es muy importante, tengo una niña de 2,5 y un niño de 5,5, estar con ellos, entonces diseño mi calendario para estar con ellos el máximo posible, ¿no? ¡Qué bonito! Ya, vamos a buscar a Juan Diego Flores, vamos a escucharlo cantar. Aquí conseguimos un concierto, ¡guau! con Gustavo Dudambiel, con orgullo venezolano. ¡Gracias! 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 En la cena, me parece que recuerdo hoy un concierto, con música clásica, señores, para que lo recuerdo. Se me paraliza señores No sé si te nota Se me paraliza Qué hermoso voz 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 Amigos, acabamos de escuchar a Juan Diego Flores y estoy... Todavía, miren, miren mi brazo O sea, estoy erizada al escuchar la voz de este hombre Tan... Wow De verdad De verdad que todavía, miren, miren cómo se pone la piel Qué horror O sea, qué voz la de este hombre Qué carisma Qué talento Juan Diego Flores, nacido aquí en Lima Considerada uno de los mejores cantantes líricos Uno de los mejores tenores del mundo Imagínense que te comparen con eso Al nivel de Pavarotti André Bocelli Wow Una cosa impresionante En la entrevista que vimos Vimos que su salto a los grandes escenarios fue como una casualidad Y de estar preparado para ese momento ¿No? Y de verdad que wow Este hombre está haciendo un gran trabajo Me encanta el trabajo que está haciendo Al llevar la música a los sitios más humildes Y que un niño tenga un instrumento En vez de armas y cosas así También en Venezuela el sistema de orquesta promueve mucho eso De más música, menos balas Así que es interesante esta labor que hace Aún Yo siento que aún en el sistema musical sinfónico Aún le falta mucho por crecer Las personas acá Como que no lo ven como un Algo tan importante como es en Venezuela Un sistema de orquestas Pero de verdad que La música de orquesta señores Es súper difícil Y yo no sé personalmente Si yo no hubiese conocido la música clásica Si no hubiese conocido el violín Si no hubiese conocido todos estos mundos de orquestas En cierto modo no sé qué sería de mí ahorita Porque gracias a lo que aprendí allí Que se aprenden muchas cosas Disciplina, valores Bueno Inimaginables cosas que aprendes Son las cosas que me han hecho ser la persona que soy hoy en día Y eso me alegra muchísimo Me emociona muchísimo Cuando veo niños tocando instrumentos Porque yo daba clase a niños de 4 o 5 años Le enseñé a tocar violín Y para mí es una experiencia wow Y verlo Y que ustedes me han recomendado este tenor Me parece también genial Y bueno amigos Sin más nada que decir Recuerda que si no estás suscrito a este canal Te voy a invitar que lo hagas en ese botoncito rojo Que dice suscribir Si ya sabes que subo videos de reacciones del día a día Y un poco de todo También si no me sigues en mi red social Como es Instagram Que siempre estoy por allí contándole cositas Te lo voy a dejar en la cajita de descripción Y también por algún lugar de la pantalla Y recuerda que también si quieres apoyar al canal Aparte de la suscripción Si quieres apoyarlo con algo Puedes hacerlo mediante la cuenta de Patreon Que también te dejo en la descripción En la cajita de descripción Te dejo el link directo a mi página de Patreon Y sin más nada que decir Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho ¡Chao!